A unas dos horas en carro de Florencia, capital del Caquetá, queda la finca de Pablo Ome Muñoz, un productor campesino del municipio de Belén de los Andaquíes. Hace más de 10 años se sostenía la siembra y raspado de coca, pero hoy en día su finca está llena de cultivo de árboles de cacao y unas cuatro variedades. En 2014, Ome y otros 40 productores más crearon la Asociación de Productores Agroforestales Alternativos de Belén de los Andaquíes, ASPROA o Belén. Desde esa fecha hemos estado como organización luchando, trabajando a esta propuesta, a este proyecto importantísimo para el desarrollo de las familias del departamento, del municipio y de nuestras comunidades. El proyecto del que habla se ha enfocado en apostarle a la producción de cacao sostenible con prácticas más amigables con el medio ambiente y como oportunidad de sustitución de cultivos para campesinos que se habían dedicado anteriormente a cultivar coca. Hace unas semanas, después de ocho años de trabajo en la iniciativa, los productores de ASPROA o Belén concretaron un negocio con su primer cliente extranjero, la empresa alemana Dengel, especializada en chocolates finos. Su dueño, Owe Dengel, dice que estaban buscando un cacao de buena calidad que encontraron en Colombia. A pesar de que han tenido algunas dificultades con algunas variedades que no han sido tan productivas, Ome dice que su éxito con el cacao se ha debido al compromiso que tienen. Además de esto, 23 productores de la organización tienen una certificación de cacao orgánico, lo que les permite obtener mejores pagos por su producto a la vez que tienen prácticas más sostenibles sin utilizar agroquímicos, por ejemplo. Desde 2019, de hecho, la organización WWF Colombia ha venido acompañando el proceso de estos productores por medio del proyecto Áreas Protegidas y Paz. El proyecto Áreas Protegidas y Paz viene trabajando alrededor de seis áreas protegidas. Una de ellas es Alto Fragua en Diguasi, el Parque Nacional. La importancia de este parque se centra en temas de la conservación del bosque, los recursos hídricos y la fauna. Es una de las áreas protegidas de nuestro país mejor conservadas. Entonces, nuestro trabajo es que se mantenga de esa manera. El objetivo de esta iniciativa es promover la lógica del buen vecino, que consiste en que los habitantes cercanos a áreas protegidas conserven la naturaleza y se aseguren de que no se desarrollen actividades como la tala, la caza o la deforestación en las zonas próximas a los parques nacionales. Entonces, es una relación de ganar-ganar, una relación de buenos vecinos, donde el parque gana porque tiene personas que apoyan y ayudan a conservar. Y los productores campesinos ganan porque por ese atributo de estar aportando a la conservación, reciben unas bonificaciones adicionales al precio de su cacao. A lo que se refiere Barney es que ahora los productores tienen dos primas en el cacao que venden. Una por tener el sello orgánico y la otra por sus aportes de conservación al Parque Alto Fragua. En suma, estas dos primas hacen que los cacauteros ganen aproximadamente el doble de lo que recibirían en el mercado nacional por sus productos. A partir de la implementación de las prácticas para conseguir el sello orgánico, además, los productores dicen que ha habido una transformación. El cambio es notorio porque se sabe que con este proyecto y estos programas no se pueden utilizar productos agroquímicos, sinteticidas, fungicidas que sean prohibidos. Uno debe de estar cumpliendo con una normatividad. Si usted la cumple, pues lógicamente puede lograr lo que estamos haciendo y los cambios son notorios. Barney de WWF explica entonces que la idea es que las comunidades locales aprendan distintas capacidades técnicas, como el manejo de cultivos y suelos, el monitoreo de fauna o el diseño de arreglos agroforestales para que sigan implementando, incluso cuando se acabe el proyecto de áreas protegidas y paz. Esto es especialmente importante en el departamento del Caquetá porque es un foco de deforestación importante del país. Este departamento está dentro de los seis donde más se concentra esta problemática, según las cifras de 2021 publicadas por el IDAN y el Ministerio de Ambiente. Aunque varias organizaciones como la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible y GAIA Amazonas han advertido que los grandes deforestadores son actores ilegales. Yo creo que el mérito y el trabajo del proyecto en los temas de reducción de la deforestación y los temas de conservación va por el lado de que tenemos que producir y conservar. No podemos seguir desvinculando estas dos acciones. Entonces el productor tiene que encontrar realmente que a través de esa producción más sostenible puede recibir unos ingresos adicionales o mayores a lo que haría si está deforestando o si está produciendo con agroquímicos. Por su parte, Pablo Hómez dice que el trabajo de Asproa Belén ha servido como inspiración para otros productores, que ahora se dan cuenta que la producción de cacao es una verdadera alternativa de vida. Esto genera confianza, genera paz y tranquilidad entre las familias y entre los territorios, trabajar con esta clase de cultivos lícitos y alternativos. Asproa Belén ha servido como inspiración y alternativa de las familias y alternativas. Así que, por su parte, el trabajo de las familias y alternativas de las familias y alternativas de las familias y alternativas.